Ojalá que llueva a caber Tengo un aguacero de yuca y té Del cielo una jarita de que sobra Al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva a caber Ojalá que llueva a caber En el campo Peinar un alto cerro de trigo y mamuey Bajar por la colina de arroz Y continúe el arado con tu querer Ojalá el otoño ves de hojas secas Pinte en mi cosecha pitiza alegre Siembra una llanura de patata y presas Ojalá que llueva a caber Música Ojalá que llueva a caber En el campo Peinar un alto cerro de trigo y papué Bajar por la colina de arroz Rañado Y continúe el arado con tu querer Ojalá que llueva a caber Ojalá que llueva a caber Ojalá que la realidad No se subra tanto Ojalá que llueva a caber En el campo Ojalá que llueva a caber Ojalá que llueva a caber Baja todos los niños, canten este canto, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo